¿Por qué el Destroyer nunca puede ganar una final? Yo pregunto porque ya la ganó una vez, pero vendió la categoría. Sí, pero la finalísima, o sea, no termina de sellar. Pero cuando llega, o vende la categoría, o no puede ganar la finalísima. Sí, sí. ¿Cómo explicamos lo del Destroyer? Pero fíjate que esta no es la finalísima. No, claro. No, no, él dice que gane el campeonato. Volvió a perder una final, Tom. Pero fíjate que también, démosle vuelta a la página. Fuerte San Francisco con Pablo Quiñones. Sí. Pablo ha realizado un buen torneo con otros equipos en segunda. Un ejemplo fue el Comalapa, me recuerdo. Pero enfocándonos en este equipo, Fuerte San Francisco, que sin lograr retornar después de aquella época del 92, 93, que tuvo una constelación de jugadores, entre Carlos Aragón, Rubén Alonso, Jorge Martínez Ugalde, tuvo por ahí también a Modesto, Alberto Enríquez. Cristian Gil, padre, ¿verdad? Hubo un montón ahí, los colombianos que vinieron, ¿verdad? Pero enfocándonos, lo que dice Nelson, no sé qué pasará en este equipo de Destroyer, porque realiza cambios, contrataciones, el objetivo siempre es dar la pelea, ser campeón. Es cierto, lo ha conseguido, pero no ha logrado ese paso en la finalísima, como decía Nelson. En este partido, fíjate que llevaba cierta ventaja el Destroyer, pero Fuerte San Francisco calladamente empezó a trabajar. Bueno, una cancha que le favoreció porque es similar donde ellos jugaban. Si hablamos de la Milcar Moreno, similar a de Antonio Toledo Valle. Hablando de cancha, sí me preocupa la cancha, porque esta cancha también es de Primera División, porque es el Toledo Valle. Y realmente ya hasta cansa decirlo, que no tenemos una cancha buena para jugar. Y esta tenía buen mantenimiento antes de que el equipo subiera a Primera. Escuchame, esta se mantenía bastante bien desde el momento. O sea, cuando Firpo jugaba en segunda, era un arenal terrible porque te viene, estás relativamente cerca de la costa, unos cuantos kilómetros, pero cuando te entra viento te genera capa de arena, entonces era imposible jugar. Pero cuando remodelan todo el estadio, le hacen un engramado completamente nuevo y quedó de lujo. Mira cómo está. Yo, bueno, es que cansa, cansa el tema realmente. Sí, pero es que la verdad que no, yo creo que al final hay que preguntar, qué cancha está buena. Yo te podría mencionar cuatro, en la actualidad cuatro de la Liga Mayor. La U es, aparte, pero cuatro canchas que están... Once Deportivo. Pero buenas, más o menos. No, 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 la del Once Deportivo es más o menos. No, buena. Más o menos, no, no, más o menos. Bueno, la de Metapán, si tiene buenas condiciones. La de Sergio Torres. La de Sergio Torres, la extra de Modesto. A Sergio Torres se le dejó hacer la pendiente que antes le hacíamos, que es la pendiente de lluvias de dos grados y medio para cada lado, visto en corte, que es lo que te permite que tenga un drenado natural. O sea, no con tubería, porque no hay plata para tanto. Pero entonces, Sergio bebe y el agua se va para los laterales y se canaliza en unas pequeñas canalitillas que van a salir hacia la zona de aguas lluvias que bajan después hasta el centro de la ciudad. Y la otra que les quería mencionar era el Son Sonate, pero ya no está en Primera. No hay cancha buena. Lamentablemente, pero no han trabajado... Más o menos esas canchas, sí, más o menos. Sí, más o menos, pero... Pero que estén buenas para jugar fútbol de Primera División, no. Y eso es preocupante. Ahora, ya de años, eso no es el problema. Ah, claro, no es nuevo. No es nuevo. Ahora, hablemos del fuerte San Francisco. ¿Tiene la capacidad este equipo de estar en Primera División? Mira, la época gloriosa, perdón que te interrumpa, Tomás, ya no me va a dar voz. Era la de Chiqui, la de Chiqui, era la época que tuvo él. No, no. Sí, lo que uno va a terminar diciendo vos. La época grande fue en la época de la firma de los acuerdos de paz, cuando estaba ahí ubicado el cuartel de la regimiento. Hablando del 92. Sí, pero claro. Antes del 92. Estaba ahí, obviamente, el cuartel, y aparte de estar en el cuartel, hubo mucho dinero, digamos, que se comenzó a invertir en todas las obras de infraestructura y cuestiones así, para edificarnos hacia la paz. O sea, que hubo muchas cuestiones que se hicieron. Así surgieron los famosos comandos azules, que fueron el fuerte San Francisco, como el equipo, digamos, del sector militar de Morazán, de los que habían tenido, digamos, una lucha intensa en el área de Morazán. Gotera tiene una historia. Gotera tiene una historia enorme. Sí, y sabes la historia. Retomando lo de los comandos azules, era por eso, porque había un coronel, se me escapa apellido Linares, y no me falla, sí fue el que resurgió a este equipo fuerte de San Francisco, lo llevó a primera división, incluso estuvo a un paso de llegar a la cuadramural final, pero Águila lo dejó en el camino, ¿te acordás? Sí, sí, sí. En esa época, pero, a lo que yo te quiero decir, atrás de la cancha, por eso te voy a hablar de la historia, atrás de esa cancha de Amílcar Moreno, está la comunidad Vistermosa, de ahí surgió el otro equipo de Gotera, el Vistermosa, los Correcaminos, que ya conocemos la historia, en el 95, de tercera, segunda, de primera, etc. A lo que vamos enfocados, en ese momento, por el apoyo que tenían, por la situación que se vivía, el equipo armó un equipo competitivo, yo te estoy mencionando de un Rubén Alonso, que estuvo ahí, de un Jorge Martínez Ugalde, que fue goleador, que descanse en paz, por cierto, jugó incluso en Águila, jugó en varios equipos Jorge Martínez Ugalde, tenían a Carlos Francisco Aragón, la Araña Aragón, que se fue para Firpo después, tenían a Omar Sevilla, que ahora es entrenador, a Modesto Enríquez, y te digo, el Cotorro González, por cierto, llegó a terminar su carrera en el Fuerte de San Francisco, entonces, tenía ese tipo de jugadores. Ok, pero ¿tiene el plantel ahora para estar en primera? No, yo no creo, Nelson, no. No, la primera pregunta que dijiste, ¿sabes si tenía la capacidad para estar en primera? Si tiene el plantel. Pero la historia, historia fue. Sí, no, no. Estamos hablando hoy, pero quiero decir algo, a nivel de ciudad, es una ciudad muy, pero muy pujante, de mucho comercio, acuérdate que casi todo el comercio de Oriente Fronterizo está saturado ya en la zona de Santa Rosa de Lima, que tiene un efecto rebalse para San Francisco Botera, hay mucho comercio en la zona y se pudría, yo creo que para un equipo, sí da, donde no dio era para tener dos equipos simultáneos, porque tuvo al Fuerte y al Vista Hermosa, ya la población de Botera no daba para tanto. ¿Por qué no? Porque para jugar en primera división no hay que tratar de equivocarse. Uno sale campeón de segunda división, lo primero que tiene que hacer, discúlpenme, es una opinión mía. Si yo salgo campeón de segunda división, en primer campeonato, me tengo que reforzar para jugar la final. Si yo quiero el campeonato, me tengo que reforzar bien porque tengo que poner dinero. Si no, tengo que reforzarme para la final, porque son dos partidos que voy a jugar. Entonces a veces la gente se equivoca, deja hasta lo último, no le pone dinero, no lleva jugadores y llega a la final, porque tiene una final asegurada y después le pasa lo que le pasa. Hay que estar muy atento. Si yo fuera, me reforzaría bien y llevaría a dos o tres jugadores para ese partido, aunque este campeonato no lo ganara. Porque yo sé que voy a jugar ese partido, me tengo que ocupar para ese partido, si quiero ascender. Eso es una de las cosas que yo haría. Después... O no corro riesgo si quedo campeón de segunda división. Exacto, si no corro riesgo y si le meto dinero y salgo campeón de segunda división. Y yo estoy de acuerdo en eso. El paso es ese, antes de pensar en primera, el paso es ese. Exacto. ¿Qué voy a hacer para que no me pasen las de otros equipos? Que llego a la finalísima, si no soy campeón, llego a la finalísima, me pegaron y me quedé. Claro, claro. Y yo le agregaría algo más, Nelson. A ver. Aparte de lo que dice Andrés, de reforzarse para ese partido o para el próximo torneo, para salir campeón, así como lo hizo Municipal y Meñez de Esthermosa, yo le apostaría también ir buscando los jugadores idóneos que me pueden servir en primera división. Claro, claro. Porque Esthermosa fue un claro ejemplo. Fue campeón en tercera, subió a segunda, y de segunda la base de extranjeros, por ejemplo a Cristian Gil. El Pato Barroche. El Pato Barroche, Chicho Torres. Entonces, se mantuvo, producto de ello, el éxito de llegar a la final y ser campeón en la apertura 2005. Entonces, este equipo ya tiene esa experiencia de estado en primera. Y el estadio, ¿no? El estadio es muy bueno. Pero espérame, es que son dos cosas. Una es el Luis Amílcar Moreno y otra es el Correcaminos, que está en propiedad del INDES. Ellos bien pueden negociar, obviamente, con la gente del INDES para rehabilitar el complejo del Correcaminos, que es un estadio precioso, es una casi ute echada, ¿verdad? Pero vamos al punto. Sí. Sí se tiene que reforzar. Sí. Tiene que pensar en ser campeón otra vez. Sí, nosotros no pensamos eso. Porque eso creo que tendría que ser el objetivo. O sea, entrar con la motivación de decir, no, ¿para qué irnos a la finalísima? O sea, ganemos el torneo y evitémonos un partido más de desgaste y estar al borde de tirar lo que ya hiciste en un torneo. El exceso de confianza le puede pasar factura, como al equipo este, Juayúa se llamaba el que fue campeón en la partida. Porque ganó la categoría. Y llegó Dragón, en el siguiente torneo campeón y en la finalísima le gana. Y eso era lo favorito, porque tenía mejores jugadores. Correcto. Entonces, yo por eso estoy muy de acuerdo contigo con el reforzarse. Ah, qué raro. ¿En serio? Feliz Navidad. Lo estoy diciendo. Qué bien, Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Es el regalo de Tom para vos. No, pero eso es que cuando... Contás con el meneplácito de acá, de la leyenda. Mira, cuando no estoy de acuerdo, se lo digo. No, pero cuando estamos en Navidad, sí, es el regalo. Toda la alegría y la armonía. Sí, que estás escuchando, Tom. Sí, que estás escuchando. Estás aprendiendo, estás aprendiendo. A ver, me alegro. Viendo el tema del fuerte San Francisco, creo que han sido campeones porque el objetivo de esa junta directiva, no tengo el gusto de conocerlos, el objetivo es de retornarlo a la primera edición. Claro, claro. Pero vas a pensar otra cosa también, Nelson. Ya pensando en el futuro, tenés muy cerca al Jocoro. Tenés muy cerca... Alimeño. Alimeño, que está en segunda. Sí, claro. Y que se habla fuertemente, que puede comprar categoría, uno de los gratos de la Liga Mayor. Se anda hablando de eso. Ok, pausa. Pausa. Dejalo ahí. Buenas declaraciones. Dejalo ahí, porque si vos hablas acá, tenés que contar todo. ¡Oh! Muchas declaraciones de los protagonistas después de la victoria del fuerte San Francisco en la final de la segunda división. Es el campeón. Veremos si puede ascender a primera el próximo torneo. La verdad que hoy es un día especial a toda la gente de Morazán, sobre todo, y por supuesto a toda la hinchada del fuerte que disfrute, porque tenemos un excelente plantel de muchachitos muy jóvenes, de 15, 16, 17, y algunos de experiencia, y eso va a ser un equipo balanceado. Lo mejor que tenemos es el vestuario, la parte humana, y gracias a Dios lo reflejamos con un excelente partido. Así que creo que hemos sufrido mucho, hemos pasado tormentas, pero ahí está el resultado, a la gente que se esfuerza. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Hemos trabajado durante la semana muy duro, porque sabíamos un gran equipo, un gran plantel que están, pero gracias a Dios hemos trabajado de lo máximo, y pues las cosas se las dieron. Mis compañeros visitaron también por el gran trabajo que hicieron este día, y gracias a Dios porque ahora somos campeones. Lastimosamente no se logró el objetivo final. Agradecido primeramente con Dios por haber llegado a hacer un buen torneo. Agradecido con los muchachos por todo el esfuerzo que hicieron. Lucharon hasta el último minuto. Creo que es de marcar esa situación de los muchachos que lucharon, a pesar de todas las situaciones adversas que se manejaron en este torneo. Al final creo que digno rival, Fuertes San Francisco llegó, hizo lo suyo, hizo mérito para ser campeón. Nos queda nada más sacar conclusiones, analizar, y ver a ver qué sucede ya en el futuro. Cada paso, cada día, cada meta cumplida son las dos.